¡Suscríbete al canal! Porque el otro es muy largo y este tiene solamente 20 misiones y bueno, me conviene más jugar este, así para empezar con los gameplays. Empieza en una misión del GTA IV, el trébol de 4 hojas. Y así empieza la historia de este cubaniduchi, panamericano. Así que vamos a ver que nos pude para este cubo, no lo pude nunca. Pude el 4 y le doy vuelta, este no. Por eso conozco esta misión. Vamos a usar a un huachiturro, a un reggaetonero. Es Luis. No se la repose. Tiro con mucho flow. Que es que lomo. Si ven que estoy mirando, no lo veo que no se la cámara es porque estoy mirando el monitor que está abajo de la cámara, estoy usando la cámara digital. Y se ve bastante bien. ¿Te piensas de algo más, señor López? Sí, claro, le doy la cámara. Gracias. Te llamaré. Tiro la tarjetita a la mierda. Camina con mucho flow. Muchos guás. Yo, ¿qué tal, Mabby? ¿Estás bien? ¿Qué tal, Mabby? Bueno, es juego con el mismo moto gráfico de Serie A4. What's up, papi? Espero que no me ponga nada, que por copyright puede mostrar esta escena, pero me lo voy a jugar, me lo voy a jugar. No puedo vivir de Counter Strike. Recuerden dejarme un like acá abajo y suscribirse así si sigo subiendo gameplays. Mira Nicolic. Nicolic estaba ahí. Había hecho arriba del banco recién. Ahí está el otro GTA, los andamets. Y a ver qué nos prepara este juego. Voy a tratar de mirar la cámara un poco por momento. Hey mami, ¿cómo está? No, estaba trabajando tarde en el club. Mami, no seas así, ¿ok? Voy a estar en casa. Mira, tengo que ir. Bueno, el chabón es panamericano, típico panamericano viviendo en Estados Unidos. El corte lo hice todo. Oh, ¿cómo estás? Estoy bien, boss, ¿cómo estás? Oh, te pareces terrible. Eso es bueno, porque soy terrible. ¿Qué pasa? Oh, lo usual. Mi hermano piensa que soy una máquina de dinero. Ah, es justo que se miró. Si están leyendo, se van a dar cuenta. No, 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 no. Y en este que está acá... Me trono. Suena bastante usual. Oh, gracias por su apoyo. Hey, eso es lo que estoy aquí para, boss. Sí, sabes, si el compañero de negocio no funciona, yo creo que debería considerar tu carrera como un coche de vida. ¿Pero qué? No importa. Él dice que te ama. Pero él no puede manejar trabajar en la puerta de un club gay. Él dice que la gente está riendo a él. ¿Quién está riendo a él? No sé, creo que hay gente que vive en su cabeza. El que estuvo en el juego. ¿Qué es eso? ¿Y qué pasa con Desi? Sí, él dice que te vio la noche. ¿Estas en la corte con Chloe Parker? ¿Hace 4 am? ¿Estoy? Aparentemente así. Mi madre, mi madre. Me da mis pies haciendo un golpe con 17 años. El único aclaramiento de fama es que la gente sabe mejor qué su vagina veía en su cara. Debería ser enviado a la prisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes un club? ¿Tienes un club? Tony, solo fui a la batería para ti, hombre. No quiero estar en esa batería. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que sí está bien. Es fácil entrar en tu apartamento y luego entrar en tu club. Sí, tenemos una política de guido en el club. Aquí estoy muy seguro. Oh, me encanta ser aburrido racionalmente por un spick. Sí, ¿quién es un taco, Tony? Mi compañero de negocio Luis. Chicos, mirad tu lenguaje. Estamos en la gran pota de melding. No somos spickes, guidos, o fagos. Somos américos. Luis, este es Spicks y Rocco. Relativos de Gracie. Y créditos a ti. Y, ¿guien? No estamos aquí sobre Gracie. Oh, oh, oh. ¡Beautiful! Ese es el comienzo. Supongo que no tenemos que batir a los dos hombres. ¡Buenos días! Nos vemos tarde. Oh, bienvenido de conocerte, musculos. ¡Oh, oh! ¡Buenos días! Ahí va el pago. ¿Quién fue esos dos malditos, tío? ¡Buenos hombres de la ropa! ¿Qué crees que son? ¡Ancelotti! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a todos los días para entrar! ¡Buenos días! Lleva a Tonny al Hercules. ¡Uy, no! ¡Rádio, no! ¡Rádio, no! ¡Popyright! ¡Popyright! ¡Ahí se tiene el reggaetón! 100% legitimate, Luis, you know me, a total transparency No quiero radio, mierda, como carajo lo pago A ver, Dios, no puedo leer, ¿qué tal? Es difícil manejar y leer los subtítulos para entender la historia Bueno, este auto parece que es muy chato, si es igual de chato que en el GTA IV Te patino una banda Bueno, este es el juego, vamos a hacer la primera misión Vamos a tratar de hacer dos misiones por capítulo 1 Dios, ah, me pasé Roto de mierda Ahí está Troy, salga de aquí Vamos a llamar a Patobico Muy importante cliente está llegando hoy Necesitamos completa discreción Ah, tú sabes a mí, Tony No te pones, no te pones Militario Hey, esto es serio Él es paranoico, no uno va a comprar su siguiente CD Si saben que le gustaría cantar cabaret que cantar Como si la gente compra CDs de nuevo Claro Mira, realmente necesito hablar con ti, Tony Blah, blah, blah Otra vez, Troy Ah, pero es un jodepulten Lleva a Troy al Maisonet 9 ¿Qué carajo es ese? ¿Te cuento? Me enteras Voy a ir haciendo un poco la historia de ahí Eh, que voy a subir jueves y viernes Eh, que te hago Ahí está Lulu se llama el Patobico ¿Qué nombrecita para un Patobico? ¿Qué nombrecita para un Patobico? Chupitos Chupitos Lo tomas así sin ponérselo en la boca Si parés puedo beber Eso me suena a fondo, fondo, fondo Marcando Relájate en el local Corre, negro A ver, ¿cómo voy a hacer? Eh, para empezar a bailar ¿Qué tengo que apretar? ¿Qué tengo que hacer? Uh, la piché No sé qué tengo que apretar Uh, me dejó recolvado Yo quiero bailar, yo quiero bailar ¿A poco si no me explican que... Uh, me está llamando No para de bailar, mi robito No para de la cámara Baila, negro Baila Hace mucho slow Cinematico ¿Por qué estás poniendo tus manos así, hombre? Luis es mi hijo Luis es mi hijo Tienes que las personas en él dicen Luis es su hijo Los chicas todos dicen que se sientan No importa si eres su madre No te vayas No te vayas No en esos colores No con esa actitud Adiós buscando un trabajo en este clima económico, madre Yo, ¿qué diabos, eh? Dile a este clipboard y el I.P.S. de vuelta, hermano Los chicas también son re panamericanos Sudakas Jajaja Tienes que ir a la gita A ver cómo se la gita Jij Wow Downtown's really changed you, man It's too good to take money from me and Enrique, now You know what I didn't even like you Okay, you don't pay for shit in here, okay? You just can't be looking like you came from selling dope on the corner Y bueno, no tengo una gita sin que te buscar esto Tony, what do you think? Desi wouldn't let me dress like that, eh? You see what I mean? Come to think of it, Lou What the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath Do nothing else Put on some clothes, huh? I had a complicated day, okay? Alright Take some time off The girls in there could use the night off, too We're up here What's up, nigga? What's up, mami? Nice boss you got there Stuck a fucking fag Ay, come on Jajaja Reza cagüeros, eh? The flags Man, I can't run No, fast Don't shoot Llega tus amigos de vuelta en Norwood Mmm, that's me Ah, classic barreds Ah, they're, they're, they're traffickers What the fuck? What a fuck? Oh my god I'll be able to get a shot I'm just gonna die No You don't get no pussy You don't get no pussy You don't get no pussy At the burger shot neither Let's go Even if those IVs motherfuckers can't find work What you think RickKiss meant to do? But here's the Cyber, I remember Worked in corners, man Worked in corners You don't mean nothing, man You guys are better than this I don't want any of us to go away again Y vienen a la guerra con nosotros. Podemos empezar a vender nuestro viejo crátero. Nuestras conexiones, hombre. Tenemos toda la ciudad en nuestra gira. He tomado una bella por ti por una vez, hombre. No voy a volver aquí. ¿Puedo poner toda esta trabajo para volver a dentro? Ah, vienen los monobloques. Aquí estamos. Gracias Luis. Adiós, Al. Díganle a ese boss de tu que estaremos de la misma vez la semana. Te veo, mamá huevos. Mamá huevo. Vienen los monobloques los forres. Mmm, ve tu apartamento. Un poquito de mierda. Ah, era por allá encima. Encima no hay cosa más chota que el gps del gt4. Te hace rodear todo el pt4 para llegar. Ahí está. Después si terminó este y gusta la serie, yo que sé. Tiene por lo menos 30 likes. Hago la del otro relazo. Andame. Puedes guardar cualquier vehículo en la plaza de aparcamiento. Quédate delante de tu apartamento. A ver qué tal mi casita. Era militar. Era militar. Era militar. Y todo flow. Ese es el apartamento de Luis. No me digas. Al dormir en la cama guardarás partida en tiempo y avanzarás 6 horas. Pues... A ver, dame de ropa. Fíjense de introducciones. Despacio o tu guardado. Sí. no genial antes de aparecer la pantalla de su misión superada y como la saco y escucha la música atrás cuando complete todas las misiones juego podrás repetir así mejorar tu puntuación eso es algo nuevo pero como carajos algo intro objetivos a este me dijo que me cambia de ropa antes me puedo cambiar la parte de arriba nomás son todos trajes completos este tiene mucho flow ¿Luis? Sí, es mi, Tom ¿Todo se va bien con los clubes? Jeje, me hizo preguntar por qué necesito a todos Oh, genial, podría tomar una vacación entonces Venga, estaba chocando, los clubes se desplazaron sin ti Vio esa roba de bancos en la noticia, podría haber sido una oportunidad para una PR positiva F*** esa mierda, no necesito ninguna presa así No con la forma que los policías tratan a un excon en esta ciudad ¡Tienes tu camino! La voz de negro que tiene es una cosa de loco Esa música Me muevo a agarrar el auto de mierda este ¿Qué te voy a hacer? Eh, saco celular Genú Agenda Enrique, mamá, yo ahí ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Este es Tony, ustedes no han dado cuenta de mí, así que le doy Desi una llamada Y esto es acerca de Masonette, Troy, si es Hercules o Luis, es importante. ¡Adiós! 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 Me vendría bien un poco de ayuda, con dimisiones de 20 a las horas de apertura Ah, tengo que ir a el boliche Y bueno, vamos a pedir dos horas para pa' el counter en el cabo A ver, este tiene los monitores 100 Hz Este tiene los LCD Dame esta que me tira 100 FPS ¿Y? Yo creo que es la PC que me tira 100 FPS Ahí está Y bueno, no tiene ni el counter así que vamos cortar esta parte hasta acá Muchas gracias por ver el video Recuerden darle me gusta, suscribirse y todo lo que tienen que hacer si les gusta el video Y ya Mañana va a haber otro video más De Grand Theft Auto Episodio From Liberty City De Gala de Ovit Y eso Vamos, chau chau